El triatlón del Real Club Náutico de Arrecife acogerá este sábado su 24ª edición con una buena noticia, un nuevo récord de participación con cerca de 290 inscritos. Podemos decir que las inscripciones han ido de forma genial, tenemos más de 220 triatletas para la categoría sprint, sobre unos 50 para las categorías base, lo que llegaríamos prácticamente a unos 280, 290 participantes en total. En esta 24ª edición. La organización está muy pendiente de las obras de la avenida, por lo que establece un trazado oficial y otro alternativo. En principio hemos presentado dos opciones, un plan A y un plan B. El año pasado, hasta la misma altura del año, estábamos prácticamente en la misma situación, con el inicio de los cortes de las calles para las obras, e hicimos un recorrido alternativo que iba por la medular, que lo tenemos pendiente por si no se hace una recepción o una recepción parcial de estas obras, poder utilizarlo. Si no, de lo contrario, nos quedamos con el recorrido, por supuesto, que va a pasar por los castillos, por el charco, por todo este casco histórico y tan bonito que tiene la ciudad de Arrecife. Una de las mayores novedades de esta edición, de uno de los triatlones más longevos de Canarias, será la celebración del Campeonato de Canarias de Paratriatlón. Como novedad importante es que por primera vez se realizará un Campeonato de Canarias de Paratriatlón y que lo acogemos nosotros en nuestra ciudad. Será el primer campeonato donde Paratriatletas de Canarias se puedan reunir para hacer una clasificación. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, Arrecife se convertirá en el centro neurálgico del triatlón de todo el archipiélago.